Solo estoy, nunca hay nadie en la habitación No hay nada justo aquí, yo la única soy Y con la oscuridad me puedo confesar Si el sol llega a entrar, todo pronto se irá No quiero ya ver nada más Yo no necesito de nadie No respeto para mí, soy patética Quiero sola por siempre estar Cuando a casa voy en soledad estoy Comenzó allí percibí mi razón de vivir Una vez sé que amor Pero siempre mentí Si cierro mis ojos, todo despertará No quiero ya ver nada más Yo pretendo culpar a nadie Solo tengo lo que merezco en realidad Quiero poder vivir en soledad No quiero ya ver nada más Yo no necesito de nadie Mi respeto para mí, soy patética Quiero sola por siempre estar Pues vengas a ti Ya caerán más En mí Solo estoy, nunca hay nadie en mi habitación No hay nada justo aquí Yo la única soy No hay nada más 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 Ya Ross لم Tres